Música Fabricio Popovini y el licenciado Alexis Pires La temática que van ellos a presentar es La inteligencia emocional y adaptativa, competencias fundamentales para el cambio en la era digital y la singularidad Invitamos también a pasar al estrado, al licenciado Fabián Astorino y a Marisú Invitamos también al licenciado presidente de la Cintra, Carlos Mauricio Carreño Adelante por favor Licenciado Mauricio Carreño, como habíamos dicho al principio de este encuentro A quien preside nuestra asociación Y quienes en este momento van a efectuar la firma simbólica de un acuerdo En cuyo contenido va a adentrarse un convenio de cooperación mixta entre tres instituciones La idea del trabajo conjunto con un fuerte compromiso emprendedor es el espíritu de la Cintra Me pedimos con un fuerte aplauso a su invitación Ahora sí convocamos la presencia de Alexis Piz y del licenciado Fabricio Mopopmo Vigilio. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, buenas tardes. Me gusta, estuve esperando un tiepito porque nos estuvimos organizando, pero la verdad que estoy muy, en palabras, de backlash a mí que yo sigo y admiro mucho, estoy dopaminérgico, estoy analínico. ¿Por qué? Por estar acá parado, obviamente, todo mi sistema nervioso está súper activo. Pero además, porque mientras que escuchaba toda la gente que estuvo pasando el valor del día, yo decía, la gente así, ¿tiene total conciencia de este valor agregado? No solo lo que venimos aprendiendo, yo aprendí un montón, sentado desde el fondo, escuchando a tanta gente interesante, sino también a niveles sociales. Las redes, los vínculos, los espacios de descanso, ¿no? Volver a contactarnos con gente que no habíamos hace rato, con gente que tal vez me interesó lo que dijo, lo que expuso y me asentí a hablar con ellos a nivel social. Se da un montón de valor agregado y también tocan ciertas fibras emocionales, ¿no? Porque muchos de nosotros volvemos a encontrarnos con personas que no hablábamos hace un montón, con personas que apreciamos, valoramos, que respetamos. Escuchar a gente tan interesante también toca cuestiones emocionales, ¿sí? Sí, hoy Camil, si no me acuerdo, quien estuvo, había un poquito de inteligencia emocional, así que ayudo un montón a resumir lo que yo voy a hablar. Pero bueno, todo esto que moviliza a la gente, etc., la verdad que para mí es muy interesante, estoy muy contento y les pido un fuerte aplauso para ellos porque la verdad... Encantadísimo, me encanta lo que están haciendo y espero que todos estén valorando, sobre todo ustedes, ¿no? Veo la cara de preocupación de Lucas y de mucha gente que estuvo ahora realizando desde el comienzo todo y disfrútenlo, está saliendo genial, así que felicitaciones. Bueno, este es el título del espacio que yo busqué y que les voy a explicar cómo llegué hasta acá, ¿sí? ¿No pasa? Perfecto. Bueno, rápidamente les comento los cuatro pasos que me refieren hasta acá. Sí, cuando yo termino la facultad, mi primera crisis fue sobre socialización laboral. Todo lo que el trabajador, los procesos donde incorporan valores, reglas, conocimientos, hábitos, competencias, competencias diversas, ¿no? Y eso me dio más allá de los resultados como cierta sensibilidad sobre lo que ofrecían las instituciones educativas diversas y lo que pedían el mercado laboral. Para mí había como una brecha que hoy a la mañana muy bien lo denunciaron sobre competencias, ¿no? Y ahí es donde ingreso por primera vez al mundo de las competencias de manera fuerte y trabajando en selección empiezo a desarrollar un punto particular buscando estos objetivos, ¿no? Responder a esa brecha que yo buscaba zancar entre las instituciones educativas formales y el mundo laboral, ¿sí? A través de las competencias genéricas. Estudié coaching, estudié muchas otras cosas y más o menos para el 2010 ingreso a la especialización de gestión de las relaciones del trabajo donde Valeria hoy a la mañana, en la última ponencia, contó un poquito sobre la especialización y la maestría. Allí yo me encontraba transitando un momento un poco hostil o negativo en mi lugar de trabajo. Entonces voy al docente que estaba en ese momento y le digo, doctor, ya sé qué quiero hacer de mi tesis. Quiero trabajar mi tesis, postularlos, el trabajo enfermo. Así que esa cara puso el doctor Nefa, doctorado de Ciencias Sociales del Trabajo. Pero bueno, gente sabia como él me ayudó a cambiar el paradigma y me dijo, no el asociado, lo que enferma no es el trabajo, lo que enferma es cómo se administran y diseñan los puestos de trabajo. Trac, yudo lingüístico, cambió mi enfoque. Al poco tiempo cambié de trabajo, esto yo lo llamo mi cuadrante... Ah, es importante. Bueno, ahí lo estoy apuntando. Mi cuadrante del caos. Durante esta época, en estos dos o tres años, yo cambié de cuatro provincias, viví en cuatro provincias diferentes, tres trabajos, realicé un voluntariado en Colombia. En ese momento se veía que mi vida es un caos. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver sobre el cambio, ¿no? Pero hoy, viéndolo hacia atrás, ese cuadrante para mí guardo un montón de buenos recuerdos y en cierto modo también me di un montón de identidad por mí mismo. Me di un montón de cosas durante ese momento paótico de mi vida. Y sobre la tesis que dice Ostecina, que dice en esa especialización, va a decir que el trabajo enferma a estudiar el clima laboral. Y en esa unidad de estudio, que eran unas 70 personas, hicieron la encuesta del clima, y a más de la mitad de ellos, le hizo una sola pregunta. ¿Qué de lo que valora es lo que más valora en su lugar de trabajo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me respondieron? La gran mayoría me hablaba nuevamente de competencias genéricas. Competencias que aludían a las relaciones interpersonales. Luego, pude llegar también a observar que Fitz Hens, más o menos es el apellido, realizó un estudio mucho más grande y es el autor de la frase que las personas no renuncian a los trabajos, renuncian a los malos jefes. Nuevamente, la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es fundamental para el clima de trabajo y ese es el clima de trabajo que va a propiciar que las personas se sientan a gusto y se motiven. Y hoy hablaban de este balance en la motivación de las organizaciones y las personas. Eso, como les dije en mi cuadrante de caos, cuando terminé este estudio, ya me he encontrado viviendo en Buenos Aires y allí realicé, pasé a realizar un segundo posgrado que es una especialización en liderazgo y desarrollo personal. Todas las materias tienen que ver con competencias genéricas y una de las que más me movilizó era la gestión de las emociones. Para mí era algo muy innovador, muy nuevo en las instituciones educativas formales. Y el psiquiatra que me formaba dijo algo que desde ese momento yo resté atención diferencial. Y él decía así, las instituciones educativas enseñarán en la gestión de las emociones, el bullying es el medio. Y por decantación, también renunciría en la sociedad a nivel de viviencia. Desde ahí en adelante me interesé y empezamos a trabajar. Y ahí lo escuchaba en un congreso a Bachbach diciendo, ¿no nos enseñan inteligencia emocional o gestión de las emociones en los sistemas educativos ni en los trabajos? Yo puedo decir, no. Nosotros, en donde yo trabajo, ya empezamos a trabajar talleres de gestión de las emociones, talleres de inteligencia emocional. Porque se empieza a visualizar la importancia que esto tiene en los resultados, la importancia que esto tiene en el liderazgo y el impacto que tiene en el clima laboral. ¿Sí? Con eso, y con todo este recorrido, desarrollé un programa de desarrollo personal para el liderazgo, ¿no? Como postulando, el liderazgo que realmente impacta es el liderazgo interno, el auto-liderazgo. Cuando yo tengo bien en eje mis valores, lo que pienso, digo y hago, y estoy entendiendo, desde inteligencia emocional y inteligencia intrapersonal, el liderazgo social, el liderazgo interrelacional, sale de manera natural. ¿Sí? Obviamente esto buscaba responder, por un lado, ese puente que hablaba de las brechas entre la formación en las estructuras formales educativas y el mundo del trabajo, y por otro lado, responder justamente a esto que veníamos viendo, que las capacidades, recursos y competencias de los líderes impactan muy fuertemente en la motivación y en la estabilidad de la persona en cuanto a su lugar de trabajo, ¿no? Y desde ahí sale justamente la propuesta para este espacio para CISPRA. Partiendo de la TAP, de la tercera ley de Bildung, de que para cada acción existe una reacción igual pero opuesta, me pregunto, les pregunto y de ahí vamos avanzando, a mayor tecnificación, mayor humanización, vamos pensándolo y vamos construyéndolo juntos. Esto para pasarlo rápido, ¿no? Las tres primeras eras, las tres primeras grandes revoluciones, pasamos de la revolución industrial, lo que ya sabemos del forrismo, del proyectismo, en esta parte vamos a acelerar, las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, se van acelerando el cambio, y aquí es donde entra la sociedad del conocimiento, ¿no? Los nuevos y primeros millonarios, no por el uso que le dan al capital, sino por el uso que le dan al conocimiento. Y pasamos de esta tercera revolución a la cuarta, que va más hacia la singularidad, y aparece la Universidad de la Singularidad, en CISPRA, patrocinado por Google, patrocinado por la NASA, para hacer estudios realmente disruptivos. Hay varios argentinos que fueron allí, y hay un montón de información en YouTube muy interesante sobre qué se empieza a estudiar en estos espacios hacia el futuro, hacia lo que va a venir, ¿no? Viene Sofía, la primer bot con inteligencia artificial, y se empieza como a no visualizar tanto esta frontera entre lo humano y todos los adelantos tecnológicos. Y en el medio estamos nosotros. En la era digital, que muchas, no sabemos para dónde ir, pensamos analógico, pero queremos ser digitales, etc. Y estamos en ese gran corollón. Acá un poquito de mostrar cómo se fueron acelerando las grandes revoluciones, y estamos ahora en la era 4.0. Por eso decimos que el cambio cambió, se aceleró. Y hoy, por la mañana, lo escuché, me hacía mucho sentido y mucho hecho lo que comunicábamos, porque decía, esto estaba bueno en relación con lo que yo quiero garantizar, ¿no? Muchos de los que pasaron hoy. Va a ser un rápido repaso, una mirada en contexto inmediato. Realizando una formación en gestión del cambio en UCEMA, nos presentan estos datos y nos mostraron cómo del 2011 al 2017, las 10 empresas más grandes pasan de ser de hidrocarburos, petróleo, etc., hacia lo digital, ¿no? Tecnología de información, o lo que se conoce como las empresas con genes totalmente digitales. ¿Qué sería digital? Que todos sus procesos productivos incorporan todo lo que tiene que ver con digital, tecnología de información y de la comunicación, acelerando los resultados, ¿sí? Y yo digo, bueno, pero ¿cómo estamos hoy? Y entonces para 2019, este primer cuatrimestre que ha pasado, ya han pasado a ser 7 las empresas tecnológicas que están en el top 10. ¿Y qué pasa en la Argentina? Tenemos los 4 unicornios azules y este 2019 se suma una empresa de seguridad informática, ¿sí? Los unicornios azules, empresas argentinas de más de mil millones de dólares. Rápidamente, esto también, cuando lo compartieron, a mí me llamó mucho la atención y era el avance y la evolución de la tecnología, ¿no? Para el 2015, las máquinas han superado la complejidad de la mente y las ratas y para el 2023, acá a dos cuadras en la esquina, se piensa que va a superar para alcanzar la complejidad del cerebro humano. Para el 2045 se llega a la singularidad, ¿no? Como análisis perspectivo, que es máquinas ya trabajando recursivamente en hacer evolucionar máquinas, ¿no? San Determinator y todos los recursos humanos buscamos nuestra San Alconor que traiga un poco más de humanización a esto. Bueno, esa es la gran barrera, como tenía muchos datos, es una figura más sencilla. Este es un artículo que salió sobre la Universidad de Oxford que hablaba de los empleos que tienen más riesgo de desaparecer y los que tienen menos riesgo de desaparecer. ¿Cuáles eran? No se preocupen, yo disponibilizo la presentación después para cualquiera para que la tenga a mano. Habla de determinados variables. La inteligencia social, que es la inteligencia emocional puesta en las relaciones interpersonales, la creatividad y soluciones de problemas mediáticos van a ser las competencias que permitan que esos empleos sigan siendo prioritarios, demandados, tener estabilidad y van a ser los que se buscan. ¿Qué quisiera decir? Soluciones de problemas meditados, tenemos la Biclata. La Biclata genera un montón de datos y de información. Ahora, ¿cómo analizamos ese gran macrosistema de datos es lo que responde a esto? ¿Qué decisiones tomamos cuando analizamos esos datos? Y ahí es donde surge ahora esto de la ingeniería de datos, ¿no? El Data Science como un gran y próspero futuro para la gente que estudia esto. Y por otro lado, lo que no requiere grandes procesos objetivos y mecanizados desaparece. Y ahí está la autonomía de defendemos los puestos de trabajo o defendemos la empleabilidad. Hay puestos que naturalmente van a desaparecer porque si miramos hacia el pasado hay un montón de puestos que ya no existen, que ya no están más hoy en día, pero es fundamental trabajar en la empleabilidad de esas personas. Y por último, este análisis que nos habla un poquito de el riesgo que tienen los puestos de trabajo por nivel educativo. Conclusión, garpa, seguir estudiando, ¿no? Nos da estabilidad seguir, ¿te gustó? Me diste una sorpresa. Perfecto, me alegro. Hay muchos, tengo los últimos cuatro likes en toda la bibliografía y si acuden y agotan toda esta bibliografía van a ver que de todas las fuentes y de toda la gente que hace perspectiva sobre el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, etc., hay algo que se repite entonces deje esto como un patrón común a todos. Por un lado, nos habla de la inteligencia social, de la inteligencia emocional como una competencia es fundamental para los puestos de trabajo y para el trabajo del futuro de mañana, aquí, el año que viene, dentro de dos años en adelante. Y entre otras cosas lo que les adelanté es la gestión cognitiva de la información, ¿no? Como entender cómo voy a trabajar con esos datos. La interincisionariedad, ya ahora, no solamente la gente de recursos humanos trabajando en recursos humanos, psicólogos, abogados, trabajando en recursos humanos, sino que es fundamental gente que conozca el sistema para trabajar con People Analytics, o sea, generar información que me permita tener, poder adelantarme y predecir comportamientos para tomar mejores decisiones y para acompañar a la organización como socio estratégico en recursos humanos en toda la organización. Y recursos humanos hoy, ¿dónde están? ¿Cuáles son las, dentro de la área digital, las herramientas que ayudan a que esta evolucione y que avance? Por un lado, acá está Wordplex, pero hay otras fuentes, es el Facebook interno, ¿no? Basado en que si las personas en su vida cotidiana fuera del lugar de trabajo están en las redes como Instagram y Facebook, ¿por qué seguimos usando mails en los lugares de trabajo? ¿Y por qué no explotar una fuente diferente? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Adiós, muchas gracias por todo a los mails y comunicarse desde otro lugar. A su vez, basado en todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles dentro de los recursos humanos, trabajo en distintos proyectos en la organización, con gente de productividad, con gente de logística, en distintos proyectos diversos y puedo ser pequeños grupos secretos donde voy juntando la información, donde voy juntando material, voy trabajando en un grupo que luego abro y disponibilizo a toda la organización y la comunicación es inmediata. La semana antes pasada de un grupo de recursos humanos una persona publicaba. Salió mi revista interna. Yo digo, ¿qué revista interna? Ni siquiera es amigable con la ecología. Y en el 2019 eso es un pensamiento analógico. Seguir explotando la revista interna una cosa es que se la haga, otra cosa es que le ponen en funcionamiento una revista interna en el 2019 y no utilizar pensar digitalmente, cambiar el mindset digital y pensar en estas plataformas como un recurso que sea de una manera mucho más dinámica y amigable y además es muy interactiva porque las personas se están comunicando es un físico interno. Realiza retroalimentación, van y vienen, ¿no? Por otro lado, UDEL es la mejor forma como ejemplo, ¿no? Pero es la mejor forma de explicar diferentes formas de capacitación que hablamos con Alexi hoy y explicar también esto de qué es lo que nos permite el mundo digital hoy. una cosa es tratar en corrientes preparar un taller tratar de seguir a vender la inteligencia emocional y ver cuánta gente se pudo convocar otra cosa es ser firmado mientras que hablo de inteligencia emocional y disponibilizarlo en estas plataformas y ya mi mercado pasa de ser un mercado muy productivo de una región X a toda la España. Eso también es el crecimiento exponencial entendido como negocio de cualquier persona de recursos humanos que quiera trabajar en capacitación. Por otro lado, esta plataforma nos permite trabajar en capacitación de una forma diferencial. vamos a hablar sobre la capacitación de Excel una capacitación de inteligencia emocional de metodologías ágiles etc. Hasta la fecha te ponemos en Wordpress o en estas plataformas te sugerimos dos o tres módulos que tomes en estas plataformas como Udemy así vas a intervenir más en el tema y llegado a la fecha partimos de otro nivel de conocimiento y es una forma de acelerar la formación de las personas. Y por otro lado el producto de Glock es Tarnia que es todo el reconocimiento permanente. Ya no espero el reconocimiento solo de mi jefe sino ahora porque puedo trabajar en la red es felicitar a distintas personas por el trabajo que ha diseñado de manera totalmente 360. Yo no espero solo de mi jefe sino que lo puede dar mi compañero un colaborador de otra área un empleado que sea un transporte directo mío etc. Y de esa forma vemos lo que se llama lo influencer que uno puede ser dentro del lugar de trabajo porque no es lo mismo que mi compañero inmediato me dio una estrella por el trabajo por el trabajo del equipo por mi preposición que estar haciendo luego el tranquilo de todos esos reconocimientos y ver que determinada persona es reconocida por el área logística por el área del sistema por el área comercial en su trabajo diario se puede visibilizar la influencia que esta persona está teniendo y como empieza a dar valor de una manera estratégica en distintas áreas bueno ahí están todas las diferentes opciones y empieza a surgir esto se empieza a hablar de la inteligencia adaptativa por suerte hoy ya la escuché y me encontró saber en lo que salgo hablar porque estoy buscando y investigando me contacté con una persona que fue a la University of Singularity no solamente a recibir la formación sino también a dictar un módulo y es un argentino de recursos humanos y decía ¿cómo puedo encontrar más material sobre inteligencia adaptativa? y eso es lo que está en construcción hoy si vamos después nuevamente a gente de las neurociencias encontramos a Manes hablando que la inteligencia emocional es importante pero tenemos que seguir trabajando en inteligencia social y sobre todo en inteligencia adaptativa nos habla del coeficiente de cambio que tan rápido las personas puedan adaptarse a los cambios y aquí le recomiendo a Javater de Nathalie Frato hablando de ella propone que cada vez va a ser más importante contratar gente pensando en la competencia de la inteligencia adaptativa como todo va cambiando de manera tan abrupta y rápida la capacidad la competencia que tengan las personas para adaptarse a los cambios va a ser fundamental a ser estratégico y algunos artículos que me empiezan a hablar que el coeficiente intelectual es importante el coeficiente emocional es importante y todavía no lo estamos trabajando y explotando algunos lo dan ya todos sentados y el coeficiente adaptativo es fundamental en la era digital aquí cobra como una recidificación la famosa forma del cambio de rostro y empezamos a ver que el cambio lo pensamos primero que era mental que tenemos que convencer a alguien con argumentos sólidos y el cambio es totalmente emocional lo importante va a ser en esa intersección entre que la persona hace el quiebre y puede entender y adaptarse a los cambios sea de sistemas de cultura de metodología de procesos y no es algo que viene con nosotros nuestro genio no podemos desarrollar y particularmente nosotros estamos trabajando además de inteligencia emocional facilitar talleres de gestión del cambio pero entendido desde el cambio de mí trabajar sobre determinada línea de tiempo de las personas que encuentren esos patrones que agreguen dentro de la inteligencia emocional cómo se sintieron en toda esa curva que identifiquen sus propios patrones en los cambios de su vida diversa no solamente laboral entonces hay algo que dentro de la evolución siempre se dice y se repite saber que te duele que va a doler menos entonces si sabes lo que va a venir el cerebro no tiene que inventar un espacio nuevo entiende los patrones y cómo el cambio impacta en las personas y puede generar estrategias para transitar de una manera más estable el cambio y entre otras cosas se hizo explotar la neuroplasticidad esta capacidad para hacer hoy ustedes estuvieron explotando sumamente la neuroplasticidad empezaron a aprender un montón de cosas yo aprendí un montón de cosas escuchándolo a todos lo que pasaron hoy y es las nuevas redes neuronales todo lo que voy conociendo tal vez mucha gente de acá pensaba hoy va a salir muy motivada con temas que tal vez no les interesaba o lo empiezan a escuchar desde otro lado y empiezan a buscar más información a tratar de especializarse y todas sus redes neuronales empiezan a cambiar a unificarse bueno acá esto es sacar la columna izquierda de ustedes y traerla acá bueno si por eso es difícil a mi me costó un montón cambiar el departamento cambiar el trabajo yo sentía que tenía que cambiar y no lo hacía y no lo hacía respuesta totalmente de acuerdo la resistencia al cambio es sin el cambio totalmente natural eso es lo que tenemos que empezar como el punto de partida de cómo ir trabajando el cambio y el efecto de la curva del cambio no saber que es natural que no soy yo somos todos que todos tenemos resistencias naturales al cambio ¿no? algunas son honestas sentirnos incómodos tener presión la cantidad de indagas por ahí queremos generar el cambio nos atrasamos nos atrasamos viene el presupuesto se cambió el sí o lo que sea ahora el cambio viene ¡fum! todos juntos de una no error el cambio es paulatino es sistemático es uno a uno sobre todo esto a mí que más sentido me hace es esto pensar que estamos solos cada vez que tenemos un proyecto nuevo lo primero pensamos ¿cómo lo vamos a hacer? y tal vez olvidamos de cómo explotar las redes que tenemos en nuestro trabajo y cómo trabajar en equipo creemos que lo tenemos que hacer solos y la tensión creativa versus tensión emocional lo resumo así esto de la tensión creativa yo quiero ser algo quiero ser algo diferente quiero modificar quiero cambiar pero hay una resistencia emocional todas esas conversaciones internas que me limitan que no me dejan avanzar y estamos como estirados por dobles elásticos que queremos avanzar pero a la vez tenemos miedo y nos retienen y estamos ahí en una tensión nerviosa permanente ¿lo siente así o lo que pasa solo a mí? es así es natural y por eso nuevamente muestro esto de la curva del cambio para empezar a trabajar en lo que es el coeficiente de adaptabilidad traigo mañana mismo Goleman que es el que empezó a disfrutar esto de la inteligencia emocional tiene muchísimos libros y una para trabajadores focus se presenta junto a Vannis me van a romper si hay que ganar de estar ahí tenía más ganas de estar atrás así que bueno yo me lo pierdo pero es un elemento que me parece que va a estar buenísimo encontrar muchísimo la gente de recursos humanos el profesor de Goleman que fue McRin habló de esto del cerebro triúnico no lo voy a explicar porque si nos va el tiempo y tal vez algunos ya lo conocen y no tienen interés un paradigma que ha cambiado tercer cuadrante hablamos de la sociedad del conocimiento hoy hablamos del conocimiento existe en todas partes tenemos que saber buscarlo entonces quienes estén interesados por el google el cerebro triúnico y empezar a entender un poquito esto rápidamente lo que planteaba McRin y después fue tomado por las neurociencias y reforzado reformulado es que tenemos como tres niveles del cerebro el primero que comenzó hace 500 millones de años que nos permite entre otras cosas que yo estoy hablando si se sale en mis latidos en mi respiración es la parte que se encarga de todo lo automático hace 500 millones de años funciona ahí si no le vamos a ver bola vamos a llorar la segunda parte el monito es ese sistema límbico allí está la biclera donde nos vamos a detener a trabajar no la biclera sino otra biclera que trabaja toda la parte emocional ¿si? y hace solo 100.000 años aparece el neocórtex ¿no? la corteza la corteza cerebral la corteza cerebral es ese un yocito bueno esto ¿no? y que cumple 80% del cerebro y con ustedes la biclera la biclera es lo que nos genera lo emocional la respuesta ¿quién empezó a hablar de inteligencia emocional por primera vez? ¿sabes? que goleman Darwin lo dijimos justo te vi cuando Darwin empezó a hablar y decía si las emociones están allí es porque son respuestas biológicas al entorno por ahí lo están vienen a cumplir esta función y también empezó a hablar ¿de qué? de la actualidad y ahora empezamos a hablar de la actualidad en la era digital ¿no? básicamente lo que decimos es que no podemos controlar las emociones me pasa mucho con los líderes en la seguridad en el negocio que tienen toda la gente a cargo y todos que están por un número trabajamos inteligencia emocional trabajamos inteligencia emocional cuando le hago preguntas y respuestas con un dispositivo digital responden siempre controlar las emociones no se puede controlar las emociones podemos gestionarlas y ahora vamos a ver rápidamente cómo se hace si alguno viene el sábado a la noche un poquito esto de los videos asustados de público aparece mi amigo el muñeco el negro matito ¿no? tú asustas a la gente y la respuesta de la gente es reflejo emociones automáticas eso es lo que hace la gente respuestas al entorno que nos permite la supervivencia la vírgula se enciende y la emoción nos precede no hay lógica así un segundo después no creemos dice el neocórtex dice Fabricio los miembros del día no te van a comer porque no existen y nos relajamos ¿sí? no obstante sucede esto y nos sucede a diario y a los argentinos más que nada que son ahí no se ve los secuestros emocionales o los secuestros ambiglarinos ¿sí? es cuando soy una persona reactiva antes de la emocionalidad me desbordo y reacciono de manera bruta recuerdan ese personaje que miraba la tele en un partido de River y decía cual es cierto una persona reactiva una persona que con poca inteligencia emocional porque no hay inteligencia emocional en las instituciones educativas ni en los trabajos son personas que no sabemos gestionar nuestras emociones ¿y qué nos sucede? múltiples secuestros emocionales en nuestra rutina diaria ¿no? y nos intoxicamos con las descargas químicas de nuestro cerebro y pasa eso lo penoso de esto es que la cabeza del muñeco cae sobre la nenita y yo digo la educación que le estaba dando al hijo ¿no? y ahí es donde se transfiere la agresividad la agresividad a diario porque no sabemos gestionar nuestras emociones esto está un poco contracto está salido pero siguen en los lugares de trabajo cuando tenemos jefes que no tienen interés en gestionar sus emociones y golpean a la puerta y nos van contagiando ¿no? o compañeros o a la inversa si yo mismo no puedo hacer y después decimos ¿por qué es un lugar con un mal clima de trabajo? y a veces uno no ve lo que nos puede describir entonces trabajando sobre estos conceptos podemos empezar a ver algo que tal vez antes lo observamos y empezar a pensar en la inteligencia emocional que sería un poquito así yo en YouTube te comento como intención y motivación por agresionar la idea ¿no? el elefante es ese sistema límbico que cuando la mitad la desencadena en las emociones ¡pum! es una fuerza difícil de gestionar me llevan ¿no? y la parte la neoporteza se encarga de todo lo lógico la toma de decisiones el pensamiento prospectivo el pensamiento futuro lo que nos hace humanos queda como medio a merced de las emociones si no sabemos transitarlas entonces ¿cómo gestionar las emociones? ¿no? ¿cómo ese estinete le ponga rumbo a las emociones que básicamente etimológicamente emociones es movimiento hacia ¿no? ¿cómo hacemos que esas emociones sean? no hay emociones buenas ni malas emociones que cuando se van van a llevar a una conducta adaptativa o desadaptativa como el chico que es un interpegador al pobre médico ¿no? y ahí traigo algo de Franklin que a mí me parece bastante interesante Franklin que desarrolla en la logoterapia este sentido de logos de propósito cuando vos tenés un propósito claro él lo pudo ver en los campos de concentración desasmoso el hombre busca el sentido es como extremo su ejemplo pero si él lo pudo desarrollar en las situaciones extremas de la época nazi ¿cómo uno no puede bajar esos grandes aprendizajes a la vida diaria ¿no? y nos decían que las circunstancias nos pueden desprover de todo excepto de la actitud de cómo responder a esas circunstancias viene a empoderarnos a cambiar la mentalidad a poner el foco en lo que yo puedo hacer diferente y un poquito es esto ¿no? entre las circunstancias y lo que me sucede y las acciones que yo voy a a dar voy a tener respuestas positivas o negativas dependiendo de qué no de las circunstancias sino de las acciones que yo trago y ahí es donde entra la inteligencia emocional ¿de qué modo? nos dice Goleman que primero la parte de la autoconciencia somos analfabetos emocionalmente porque no trabajamos sobre las emociones el simple hecho de pensar la emocionalidad que estoy teniendo me empieza a dar mayor autoconciencia volver a pensar por no sé un trámite en lo alto ¿no? y mi amigo de las circunstancias hay parada y me quiero ir y estoy enfocado tener conciencia de lo que me estoy atravesando por lo que estoy pasando ya me da mayor autoconciencia y voy a poder tomar autogestión mejores decisiones decisiones más proactivas que reactivas no empiezo a gritarle a la tele ¿no? como este personaje sino que me quedo estantado en la ruta o en la calle lo que pasa a mí en la General Paz tener conciencia de si me empiezo a poner nervioso y empiezo a gritar a maldecir la situación el país y la dieta y todo lo que viene muy probablemente me intoxique ¿no? químicamente con todo lo que mi cerebro genere desgastado con dolor de cabeza y voy a tener un bien productivo entonces ¿cómo generar espacios de escape para eso? y cuando uno lee por el intercés emocional puede interesarle más o menos pero dice che me suena difícil y ahí es donde entran las neurociencias explicando desde otro lado que por lo menos a mí me cierran más esta es una resonancia marginética de la mitad en la que le presenté hoy ¿no? el muñeco de nieve o una situación que me pone tenso nervioso ¡tum! se pende la mitad de manera natural eso guía activa mi sistema nervioso el simple hecho de tomar un minuto para pensar la emocionalidad que estoy teniendo activa la corteza hormigofrontal la corteza hormigofrontal y la parte la corteza prefrontal la parte lógica de la que hablamos hoy ¿no? el jinete el jinete que va guiando a ese elefante el cerebro se estudió de ocupar todo el cerebro en su conjunto pero se activa solo dos por ciento de la vez son estas tormentas que se ven a la resonancia magnética ¿no? dependiendo de los estímulos pertenemos distintas partes del cerebro el simple hecho de que pensar la emoción nos llevó a tener que conceptualizar lo que decían porque gran inteligencia práctica de las abuelas de contar 3 días es activar la corteza hormigofrontal porque para pensar en uno dos tres cuatro tengo que ser humano y tengo que pensar de manera racional pensar los números estoy apagando una cosa y perdiendo otra eso más o menos lo tendría a ser el mecanismo de inteligencia emocional esto es un poco más complejo así que te juro que me lo voy a decir estoy entendiendo acá con un montón de cosas y pasar bueno algunas algunos de ustedes de inteligencia emocional que se empiezan a practicar hoy pero esta es la conclusión recuerden el primer cuadrante que decía esta visión de un puente entre la institución educativa y el mundo laboral yo costumbre lo que ya no es un puente un puente genérico de competencias genéricas sino que también es un puente genérico y digital entonces esto es lo que me parece que debemos empezar a trabajar sobre el coeficiente intelectual trabajar el coeficiente emocional la inteligencia emocional y el coeficiente de adaptabilidad vamos a entender lo necesario que va a ser desarrollar la habilidad para el cambio sobre una mentalidad digital ¿cómo puedo tomar decisiones pensando en los recursos digitales que nos propicia hoy el día bueno más que nos termina diciendo que justamente son las emociones aquellas personas que reconocen y administran mejor sus emociones pueden destacarse de roles que implican tareas globales liderazgo y otros contextos que requieren talento y flexibilidad como capacidad de adaptación entonces para finalizar te prometo que si la era digital viene a ser como como un turbo yo digo que recursos humanos tendrían que ser como el capitalizador que propicie un trabajo un producto final sustentable socialmente quiere decir con esto trabajar en inteligencia emocional para tener buenos líderes para tener buenos equipos inteligencia adaptativa para que las personas no sufran sobre los procesos de cambio esperando y solo demandándoles que se adapten trabajar sobre la prioridad de las personas si van a cambiar determinados puestos de trabajo para lograr esta ecuación entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial o caemos en esto ¿no? esto salió hace un poquito más de un mes sobre Globo Pedido Ya y Rappi en una de esas empresas donde la persona se lastima y le piden fotos del producto le dicen no lo puedo mover le piden fotos del producto no puedo mover hay sangre en el teléfono y le piden fotos del producto y es ayudante la inteligencia emocional y todo lo que nos debería ayudar a transitar el proceso de cambio y transformación se nos paga entonces la pregunta para hacer a la gente fraccionaria es a mayor identificación mayor organización muchas gracias